En lo inmediato que esté mejorando, ya a partir del mediodía, de estas horas ya empieza a cesar la lluvia. Esperemos que entre esta tarde y mañana ya empiece a aclarar, que empiece a salir el sol, Doña Rosa pueda atender la ropa y todo ese tipo de cuestiones. Una mejora que por lo menos se va a dar hasta el lunes según los pronósticos. Eso es lo que estamos esperando en lo climatológico. En lo que hace a la evolución del río, estamos esperando que se mantenga más o menos en estas alturas y que después lentamente, esta noche, mañana, empiece un lento descenso, favorecido por una diferencia muy importante que hay entre Puerto Boca y Puerto Gualeguichú de un metro y medio según informa Prefectura. El panorama es interesante, pero bueno, ha llovido mucho, alrededor de 150 milímetros en promedio, y llevamos ocho días, Andrés, de lluvias contantes, con mayor o menor cantidad. El máximo lo tuvimos el domingo con 61 milímetros, pero realmente ha llovido mucho. ¿Este fenómeno se esperaba? Estábamos estudiando, en realidad, un pronóstico de sudestada importante que íbamos a tener durante los días viernes, sábado y domingo, que estábamos alerta porque podía traer un repunte importante, importante sobre el Gualeguichú. Felizmente, cesó el sábado a la tarde con una rotación que hubo de vientos al este y después al noreste, y eso facilitó que cuando llegaran las aguas de tanta lluvia que no esperábamos, encontrara la zona un poco más tranquila, con mayor diferencia entre Puerto y la desembocadura, y eso no agravara más la situación. Pero en realidad, tanta lluvia, si bien estaba anunciada en algún momento, viste que el tema de los pronósticos es muy relativo, uno lo toma mucho con pinza, pero se fue dando a lo largo de ocho días continuos de lluvia un promedio de esos 150 milímetros. Hablabas que hoy al mediodía se estaría aclarando y así sucesivamente. ¿Se espera otro fenómeno parecido a esto o se prevé que puede pasar? Mirá, estaba tan no previsto esto en estas condiciones que puede pasar en cualquier momento. Los pronósticos dicen que el lunes de la semana que viene habría, pero solamente durante el lunes, precipitaciones. La cuantía hay que esperar porque realmente es muy difícil de acertarle en lo que hace a la cuantificación de la lluvia. Pero si se espera recién para el lunes, un desmejoramiento con lluvia nuevamente. ¿Habrá ya, digamos, desagotado o bajado todo el agua de la cuenca del golego hecho? Para el lunes, mirá, los suelos van a quedar muy saturados, van a seguir largando agua. Las bajantes después se ponen lentas. No es lo mismo una bajante en esta época que en el verano. Las condiciones de evaporación son diferentes y demás. Pero esperemos no estar ya en situación crítica como lo estamos en este momento. Si el formato de la lluvia produce alteraciones muy, muy complicadas para lo que son los caminos rurales y, por supuesto, para las calles urbanas de tierra o no consolidada. Es complejo, va a llevar tiempo la recuperación porque tantos días de lluvia suave produce una penetración de la humedad en el suelo que es difícil después de restaurar. Gracias.